Madre, ¿qué sucede? Generalmente estás muy feliz cuando regresa mi padre. Tu rostro siempre sonreía. Pero ahora veo tristeza en tus ojos. Veo lágrimas. Son lágrimas de felicidad. Como sabes, ha sido una separación muy larga. Son lágrimas de felicidad. Su majestad ha regresado victorioso de otra campaña. Bienvenido. Que a Lalo bendiga. Agradezco tus palabras. Todos pueden retirarse. A la mediante todo esté bien. Su majestad no se ve nada bien, madre. Algo debe haber sucedido. El viaje fue muy largo. ¿Verdad, madre? Todos vayan a sus aposentos. Madre. Vaya seto. Querido hijo mío. Algo ha sucedido. Algo ha sucedido. Ni siquiera nos permitió besar su mano. Recorrimos un largo camino, Mariam. Tenemos la misma condición. Te dije lo mismo. Debemos permitir que su majestad descanse. Rustem Pasha. ¿Cómo estuvo la campaña, Vaya seto? Por lo que me dijeron, casi no saliste de tu tienda. Te dijeron mentiras, Selim. En van, con espada en mano, estuve en las primeras líneas. No me senté en un palacio como tú. El imperio no se gobierna con una espada, sino con una mente. Eso fue lo que he estado haciendo. Así es como demuestran que se extrañaron, peleando sin parar. Sultana. Antes de ir a la guerra, te di una orden. El Kazmirza. Dije que él no debía regresar de la campaña. ¿Dónde está el Kazmirza? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a su majestad para que echase a Mirza? Rezo para que no le suceda nada malo. ¡Sultana! Acabo de enterarme. Lo siento. ¿Qué estás diciendo, Mariam? Oh, no. ¿No sabe lo que le sucedió a el Kazmirza? Uy, que su majestad dio la orden para que él se quede en Persia. Ciertamente regresará. No creo que sea posible. Porque el Kazmirza, por desgracia, ha caído en manos de su hermano Tajmasp. Lo capturaron. Ya dieron la orden para su ejecución. Ya lo deben haber colgado. No creo lo que dices. Estás mintiendo. Pregúntele a Rustem Pasha. Está en sus aposentos. Qué triste. Estaba tan feliz por vivir su segunda primavera. Pero es el destino. La primavera puede convertirse en un invierno en un instante. Deben saber algo importante. Y no quiero que nadie más se entere de esto. Adelante. Madre. Me llamaste. Ven, Selin. Su majestad está enfermo desde hace mucho tiempo. ¿Qué enfermedad tiene? No te preocupes. Es una enfermedad con fiebre. Los doctores son muy optimistas. A la mediante se sentirá mejor muy pronto. Amén. Tú lo sabías y no nos lo dijiste a propósito. No es lo que quería. Pero su majestad me lo ordenó. ¿Por qué lo ocultaría? Quizás para aprovecharte. Por eso lo ocultarías. Sin que nadie lo supiese, podrías comenzar los preparativos. ¿Qué preparativos? ¿Quién? ¿Quién eres tú para acusarme de algo tan bajo como eso? Vaya seto. No olvides que estoy aquí. ¿No oíste lo que acaba de decir? No es momento para discutir. No es el día para enfrentarse entre ustedes. Debemos hacer lo opuesto. Debemos ser uno porque no tenemos más amigos. No lo olviden. Y además de rezar, cualquiera que dé un paso adelante, sea quien sea, tendrá que enfrentarse a mí. ¿Todos lo han entendido? ¿Te quedó claro? ¿No? Vaya seto. Nunca se me hubiese ocurrido. Bien. Mariam. Mariam. ¿A dónde vas? Madre, debo ver a mi padre. Debo verlo. Debo sentir su dolor. Aún no. Está descansando. Su cuerpo no tiene energía. Está cansado. Cuando mejore, te prometo que iremos juntas a verlo, ¿sí? ¿Qué tal si no mejora? Si le sucede algo. Que a Lalo proteja. Mariam. Mi pedazo de luna. Tu presencia es muy importante. En estos días difíciles te quiero a mi lado. Porque todos se van a aprovechar de nuestra condición y nos atacarán. Debemos ser firmes contra ellos. Debemos ser fuertes. Si flaqueamos un solo instante, nos sacarán el hígado. Nos quitarán a tus hermanos. ¿Te entiendes? Si no nos mantenemos fuertes, los opresores llegarán al poder y nos van a desplazar. Adelante. Pasha. La Sultana Mariam desea verlo. Espera en la puerta. Que entre. Sultana. Pasha. Parece que mi madre ha amenazado a los doctores porque nadie me da una respuesta directa. No se preocupe. Su majestad se recuperará pronto, a la mediante, pero... ¿Pero qué? Pero debemos estar preparados para cualquier posibilidad. Es imposible. Estás hablando de mi padre, el sultán del imperio. La muerte la ordena la sultana. La muerte no reconoce posición. Ni rango. Debemos rezar. Ahora si me lo permites. Como puedes imaginar, su majestad no puede encargarse del imperio ahora y tengo más trabajo que antes. ¿Por qué no nos dejan entrar? Madre, quería que esperásemos un momento. Creo que la condición de su majestad ha empeorado. Mariam, ¿cómo está su majestad? No está bien. Al menos eso es lo que parece. Oh, por favor, en nombre de él. Madre, es como si estuviese jugando conmigo. Estaba despierto hace tan solo un momento. Mustafa. Mustafa. Mustafa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Gracias, Ala. La fiebre por fin ha bajado. La fiebre por fin ha towards. Quisiera saber de qué es la fiebre, Pasha. Por favor, respóndeme. El sultán se cansó mucho durante la campaña. Alá Mediante se recuperará después de descansar. Recemos para que no empeore. Alá no permitirá que eso suceda. Debemos escribirle a mi hermano Mustafa. Tienes razón. No podemos mantenerlo alejado más tiempo. Claro que no. No pueden hacerlo. Sin el permiso de su majestad, sin su orden, es imposible. ¿Cuándo su majestad dijo el nombre de Mustafa? ¿De qué permiso habla Selim? Explícate ahora. Váyase, cálmate. Su majestad no está consciente. De ningún modo lo aceptará. ¿Qué te preocupa? ¿Acaso temes que Mustafa ascienda al trono? Recupera tus sentidos. Selim. Ambos respeten su lugar. Yo soy el hermano mayor. Hasta que su majestad se levante de la cama, soy el protector. Sé muy bien que me odian, lo sé. Pero están obligados a respetarme. Adelante. Sultana. Rustem Pasha desea verla. Que entre. Sultana. ¿Por qué has venido, Rustem? Visité a nuestra hija. En verdad, yo la estaba extrañando demasiado. Quiero saber por qué me viniste a ver. Solo eso me pregunto. Hay algo que usted debería saber, Sultana. ¿Sobre mi padre? No. No hubo cambios en la condición de su majestad. Lo que debo decirle se trata de la Sultana Hurrem. Parece que ha cambiado de opinión con respecto al príncipe Bayaseto. El heredero del trono para ella es el príncipe Selim. No lo habría creído jamás. Ordenó que el príncipe Mustafa viniese a la capital inmediatamente. Al parecer, Sultana. La Sultana Hurrem ya no piensa sanamente. Selim no es suficiente. Debemos hablar con mi madre para que cambie de idea. Eso no funcionará. Nunca pudimos hacerla cambiar de opinión. Te encuentras sola, Mariam. ¿Así que estoy sola? No fuiste tú quien puso todo en juego para que Bayaseto llegase al trono. Y ahora cambias de lado. Eso depende de ti, Mariam. Si es que voy a enfrentarme con la Sultana Hurrem, yo nunca podré hacerlo solo. Debemos hacerlo juntos. Como antes. Eso es una amenaza. Un acuerdo. Continuaremos casados. O... Nuestros caminos, Mariam. Serán totalmente distintos. Prefiero que rompamos el acuerdo. No me importa. Si no me uno a ti, ¿planeas irte del lado de Selim? Esto es un maldito juego, Mariam. Si perdemos una sola jugada, me cortarán la cabeza y la del príncipe Bayaseto. Mientras continúe esta situación, ¿por qué daría mi vida por una Sultana que solo quiere divorciarse de mí? Si apoyas a Bayaseto como solías hacerlo antes, obtendrás lo que quieres. Su majestad está consciente. Así es. Terminen con este odio entre ustedes. Si esto continúa, solo lograrán que su majestad se sienta peor. Que tus ojos iluminen. Sultana, sus altesas. Su majestad los recibirá ahora. Su majestad los recibirá ahora. los recibirá ahora. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días